Luego de una semana sin ver actividad en la Liga Mayor, Atlético Marte regresa, esta vez por la jornada 9 del clausura 2016 frente a Pasaquina. Atlético Marte tuvo un extra de descanso debido a la falta de actividad en la Liga Mayor. Esto fue favorable para el equipo marciano, ya que han practicado con el técnico Sarulite la idea de su juego. Le hemos sacado provecho, 10 días que tuvimos para poder preparar este partido contra Pasaquina. El profesor los conoce muy bien a ellos, igualmente nosotros sabemos de la idea que el profesor ha implementado en nosotros en poco tiempo, entonces creo que el día de mañana es importante salir a buscar los tres puntos y ojalá que al final de la tarde nos vayamos contentos nosotros a nuestros hogares con el resultado positivo. Su rival del día de mañana, Pasaquina, demuestra ser un equipo duro, pero los bombarderos están conscientes de su material dentro de la cancha. Bueno, igual a nosotros nos toca jugar cada partido como final y sabemos que todos los partidos que nos vienen van a ser peleados, luchados y bueno, como tal, igual hay que enfrentarlos. Un cambio es favorable. Este se ha tomado de la mejor manera en el Camerino Marciano, quienes confían en sacar un buen resultado. Ya habíamos tenido muchas fechas sin engañar, muchas fechas empatando, entonces bueno, un cambio siempre viene bien. El profe ha venido a implementar cosas nuevas. Viene de ser un torneo anterior con él, los conoce muy bien. Eso creo que nos va a dar un plus a nosotros y bueno, ojalá podamos sacar el marcador mañana. El técnico conoce las flaquencias de los burros. Esto ha sido un plus para crear fortalezas en el esquema inicial. Fuerte, corredor, están acostumbrados al calor, pero siempre hay debilidades. Yo no la voy a decir, pero sí sé cuál es la debilidad del fútbol en algunos equipos, que siempre lo busco para mí, para potenciar lo mío. Si me sale mal, siempre voy a poner la cara porque el que tiene problemas es el entrenador. Pero yo creo que ellos saben muy bien cuál es el secreto para poderle llegar y golpearlo bien fuerte. Me parece que Marte puede sacar un resultado importante. Atlético Marte recibe a Pasaquina a las 3 de la tarde en el Estadio Cuscatrán por la jornada 9 del Clausura 2016. Luego de una victoria frente a Isidro Metapan, los carabineros están conscientes que pueden sacar un resultado favorable en su casa. Y sobre todo ante un equipo que tiene características muy similares a ellos, sobre todo en la contención. Desde el Estadio Cuscatrán, con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Diana Calderón.